La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y nosotros, en el saldo de la deuda, ya bajamos de 7.000, nos encontramos 6.350, vamos a cerrar deuda de largo plazo, de la Fiscalía, de los pronunciamientos que ha hecho. El presupuesto, como ustedes saben, está recientemente aprobado. No tendríamos ahorita circunstancias para poder, desde el primer día, desde ahorita, decir que vamos a impulsar o vamos a apoyar algo, porque todo depende de otra forma de la recaudación. Lo que vamos a ver en el día de hoy es toda la parte de las claridades de los estímulos. ¿Quiénes no tienen derecho a estos beneficios fiscales? Los que tengan contribuciones en este cartón, tanto estatales como, en su caso, la parte legal, con créditos fiscales pendientes de pago. Aquellos que tienen adeudos, pues, por supuesto que no, para tener esta parte de beneficios. Aquellos que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración definitiva, que no sea de carácter informativo, incluyendo, por ejemplo, casos de impuestos ecológicos y otros impuestos, con dependencia de lo mismo, resulte cantidad no a pagar y no haya sido presentada. Son los que no tienen derecho. También los que tienen la obligación de inscribirse en el registro estatal y no lo han hecho, son parte de los contribuyentes que, por supuesto, no tienen derecho. Y los que tengan alguna sentencia con donatoria firme o en algún delito fiscal. En materia de impuestos sobrenóminas, para este año se prevé, todas aquellas empresas que se constituían de nueva creación en el 2023, gozarán este año con el 100% de beneficio del no pago de impuestos sobrenóminas. Recordemos que ya no hay impuestos sobrenóminas en el Estado, no lo tenemos considerado, por supuesto, y tenemos el impuesto adicional sobre infraestructura, que es un 30% sobre el valor de los derechos de control vehicular. En este sentido, como ustedes podrán ver en las tablas, ahí, en el caso de los derechos de control vehicular, el principal beneficio está de los de aquellos de 2018, de 2013, perdón, y anteriores, donde tendrían en enero un beneficio de 45%, en febrero un 40% y un 35% y en marzo, y en lo que resta del año, un 30%. Asimismo, dentro de las mismas contribuciones de control vehicular, ustedes saben que tenemos también el impuesto sobre adquisición de bienes o por cambio de propietario, que tiene que ver con la imaginación, los que venden un vehículo usado, y en ese sentido, pues tenemos el impuesto ya de más de 20 años, este impuesto, y se va a otorgar un estímulo para todo el ejercicio 2023 del 25%. Respecto a los derechos por la expedición de placas, de enero a marzo, se otorga un 40% y de abril a diciembre, un 30%. Ya hemos hecho programas, recuerden, de borrar una cuenta nueva, entonces no podemos seguir con esa misma dinámica, tenemos que de otra forma ser conscientes de que los que vienen cumpliendo, no es justo que tengan esta situación ante una situación de incumplimiento por parte de otros contribuyentes. No obstante, en lo anterior, se va a otorgar el 50% para aquellas infracciones que tengan que ver con reglamento de tránsito, no va a ser aplicable a aquellos que se estancionen en lugares discapacitados o para los del alcoholímetro. Todavía tenemos contribuyentes, y es muy invisible, aquellos que no han incluso cambiado sus placas o no han ido a recogerlas, que eso es el peor de los casos, nosotros iniciaremos a partir del mes de abril un programa también para efectos de regularizar a estas personas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.